Perdiste el control Esa cosa trató de matarnos Como si tú no te enojaras en una pelea La ira puede ser un arma Si la controlas, úsala Obvio no es tu caso Pero hace mucho tiempo que estoy sano Ahora estoy mejor Bien Vamos ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes ¿Pero qué? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez ¡Ya basta! Débil, otra vez ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia Puede hacer que te pierdas Viene un camino muy difícil Y tú, Atreus No estás preparado ¿Qué fue eso? Silencio ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante Sé lo que eres Niño Bajo el suelo Ahora Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra Solo dime lo que quiero saber No hace falta derramar sangre Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques Yo no lo tengo Deberías marcharte Y yo que pensaba Que los de tu clase Eran más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Pues te aseguro que sí quiero Vete de Mi Hogar Tú Vas a tener que matarme Para que eso pase Te lo advertí Finalmente ¿No escuchaste? No 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 Me he tumbado Qué increíble decepción Vamos pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Inútil ¡Suscríbete! 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 ¡Plata conmigo! ¡Suscríbete! ¡Dime lo que quiero! ¡Basta de dolor! ¡Muy simple! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡No! ¡Márgate de mi brazo! Te saqué de quicio, ¿verdad? ¿A quién escondes? ¡Lento y viejo! No tendrías que haber pisado nunca a Midgard. Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? Bien. Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará. ¿Quién es? ¿A quién debes que encuentre? ¡Comproverso! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa... Lo siento... ¡Nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú, tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería! ¡Esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No puedes vencerme! ¡V没事, Sven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pienso nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hiciera sentir algo! ¡Pero no puedes! ¡No! ¡Ah! 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 Pero no podemos quedarnos aquí. Niño. Había tanto que... pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿No que no estaba lista? No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. La montaña. Va a ser un largo viaje. Sí, pero uno importante. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? No.